...es un hombre de una gran experiencia internacional, lo mismo que uno de sus jueces de línea, Joe Worrell, que ha dirigido este año en Copa de Europa al Real Madrid frente al Goni, diga que comienza el partido, lo va a hacer ahora, pone la pelota en juego el Barcelona. Comienza la final de la recopa en el Backdorf Stadium de Berna. El Barcelona a la derecha de sus imágenes cuando es el capitán Alessanco quien lleva el balón, ahí está la salida de Alessanco, el lanzamiento hacia Amor, Amor que retrasa a Urbano, Urbano quiso jugar con Lineker, se ha adelantado, Pari a ese balón, ha jugado ya para Mancini y Alessanco ha cortado antes que entrase Salsano. El lanzamiento de nuevo a Lineker, Pellegrini frente a él, también está cerca Víctor, Pellegrini y Lineker, continúa el inglés y ha forzado el primer córner favorable al Barcelona. Las puntas son ya los super conocidos, Vial y Mancini. Va a sacar Urbano, juega Urbano ya para Alessanco. Alessanco, Lineker, Lineker se ha ido ahora muy bien de Pari, atención el centro de Lineker, a llegar Roberto y Salinas gol, gol del Barcelona, el centro de Lineker, Roberto y Salinas a los 3 minutos adelanta al Barcelona. Primer gol del Barcelona a los 3 minutos marcado por Julio Salinas. Se ha ido muy bien Lineker de Pari, le recortó perfectamente, ahí lo vemos el centro magnífico, entra Roberto, el balón al suelo y Salinas ha marcado para el Barcelona, 1 a 0. Ahí vemos de nuevo el magnífico centro de Lineker atrás, hacia donde entra Roberto, Roberto ha saltado por encima de... Cristain, Milla, toda la parte derecha del Barcelona, ahí está parece Urbano. Urbano hacia Salinas, ha disparado y qué oportunidad ha tenido Amor y Salinas, qué oportunidad del Barcelona. Urbano, ha adelantado muy bien a Viali, Pelegrini, Vigilistain, qué balón ha salvado Pagliuca, Pagliuca, qué balón ha salvado Pagliuca, en el minuto 47. Milla, Milla para Aloisio, frente a él Viali. Ahora le ha regatado bien Aloisio, tres hombres del Barcelona a la espera del centro. Roberto, alto, le llegó un balón claro a Roberto a los 6 minutos. La intención le cogió la ventaja con el cuerpo por delante y ha sido creo que una jugada importante. Cuando Soler, Soler en la jugación individual, Roberto, fuera. El durísimo disparo de Roberto tras la jugada. Rocamanchini y Zubizarreta, que ahora va a tratar de sorprender, saca rápidamente para Soler. Soler, Soler, se ha ido de Bonomi. Ha salido muy bien López-Recarte, Lineker está esperando. Lineker y gol de López-Recarte. Recarte acaba de sentenciar la final en este contraataque del Barcelona. Lineker acaba de sentenciar en este contraataque del Barcelona a los 34 minutos. Estábamos viendo cómo Sampdoria estaba arriesgando muchísimo, jugando sin libre. Y López-Recarte acaba de conseguir este espléndido segundo gol. La jugada magnífica la inició Soler. Y Recarte optó por tirar él cuando... Y ahora pita al final del partido. Final del partido, la recopa para el Barcelona. Tercer título del Barcelona en esta competición. Ahí están Cruyff y Rechard. Johan Cruyff, que la consigue por segunda vez como entrenador hace dos años con el Ajax. Y ahora con el Barcelona. El Barcelona campeón de la recopa. El gol de Julio Salinas en el minuto tres. Y finalmente, el de López-Recarte en el 34 de este segundo tiempo. Le han dado el título y el triunfo a los azulgranas sobre los finales. Sanko, ahí está. Que se la ofrece al presidente José Luis Núñez. Y ahora toda la afición. Ale Sanko, que le hace pasar ahora a Roberto. Roberto Alí. Gracias.